Llega la tarde y nosotros continuamos con la información meteorológica más relevante. Precipitaciones ocasionales en Atlántico, sur de La Guajira, inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. El archipiélago de San Andrés y Providencia podría experimentar una tarde con lluvias esporádicas ocasionales. Las nubes irán cubriendo el Pacífico y podrían ocasionar lluvias moderadas en el sur de Chocó, centro y occidente del Valle del Cauca, centro de Cauca y Nariño. Las precipitaciones andinas será ocasional, especialmente en zonas del norte de Boyacá, Antioquia, sur de los Santanderes, Eje Cafetero, occidente de Cundinamarca y oriente de Tolima. La tarde llanera estará parcialmente cubierta y podría llegar acompañada de algunos chubascos en Casanare, norte de Meta, oriente de Arauca y zonas dispersas de Bichada. Alta probabilidad de lluvia se anuncia en Amazonas, oriente de Caquetá y Putumayo, zonas dispersas de Guaviare y sur de Guainía. Del tiempo seco, que se registró durante la mañana en la capital, pasará a una tarde con posibles lluvias distantes. En esta sección, los invitamos a conocer un resumen de las alertas. En San Jacinto, Bolívar, persiste el transvase del caudal hacia el Bajo San Jorge. Esto se debe al rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Cara de Gato. Máxima alerta por probabilidad de incendios en La Guajira, Cundinamarca, Los Santanderes, Huila y Tolima. Máxima alerta por posibles deslizamientos. Tenemos en Bolívar, Cesar, El Pacífico, Los Andes, Casanare y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. Gracias por ver el video.